hola hola que tal amigos amigas de dofus touch bienvenidos una vez más a este canal el día vamos a continuar con un reto que no ha puesto nuestro amigo fer touch si no sabes quién es aquí arriba te dejo la tarjeta para que vayas y visite su canal vale o sino la descripción tienes su link para que vayas y visites el canal de nuestro amigo fer touch quien también sube contenido de este juego llamado dofus touch vale mis amigos cabe mencionar que esto va a ser una opinión subjetiva y personal por tanto tú puedes tener una diferente y es total y absolutamente respetable bien no sin antes también enviarle un saludo grandemente a nuestros suscriptores y vamos a empezar bien mis amigos modo historia si recordamos las misiones del dofus domakuro en la actualización nueva de pandala vemos que esas misiones están continuas en un modo historia y está súper mega bien la verdad me encanta entonces mi opinión sería hacer lo mismo pero de forma general en todo lo que tiene que ver con el juego empezando desde incarnan vale que a nivel 1 te empieces y hagas una parte de la historia para que vayas conociendo o profundizando un poco más acerca del mundo de los 12 vale conozcas un poco más acerca de lo que es incarnan luego cada 10 o cada 20 niveles no sé cómo lo quieran poner te toque o se active prácticamente una posición a la cual tú sigas y allí continúes la siguiente parte de la historia y cabe mencionar que sería súper mega bien que si hay más morras pues también las incluían dentro del modo historia y así conocer un poco sobre los pueblos lo que es astro lo que es bomba lo que es brachma lo que está magna vale sería súper mega genial conocer cada una de esas historias y cada uno de los dofus que sería súper bueno que lo mencionaran en el modo historia y así conocer un poco más de lo que trata dofus touch de dónde salen las comunidades de dofus touch vale y dónde están los bichos y dofus en dofus touch la verdad se me hace supremamente genial vale mis amigos recompensas o beneficios que podríamos tener de esto primero conocer el juego segundo beneficios podrían ser recompensa ya sea de experiencia de camas partes de algún set algún título o ornamentos o si pueden poner también lo que son dofus formaciones esta sería una buena forma de hacerlo en un modo llamado modo historia y así todos podríamos disfrutar de este modo y al mismo tiempo podríamos conocer más que todos los nuevos para los nuevos que conozcan un poco más a fondo de que tratan dos gustos de que se trata este gran juego de estrategia que tanto nos gusta vale y así también nosotros todos poder gozar de cada una de las mazmorras siguiendo una historia y no aburrirse cuando se suba a nivel 200 vale mis amigos entonces comenzando podría ser una buena opción poner esta alternativa una historia dentro de todo el juego de dofus touch vale mis amigos y bien vamos a continuar con la segunda propuesta vale vamos allá bien amigos mazmorras que cambiaría yo en las mazmorras propuesta propongo lo siguiente las mazmorras vemos que están de acuerdo a niveles y orden recomendados en niveles vale hay recomendaciones para mazmorras desde nivel 10 vale y así sucesivamente hasta nivel 200 entonces mis amigos yo que diría aquí que la mazmorra primero la incluyeran en lo que es el modo historia vale que tenga una secuencia y luego que la mazmorras no permita el acceso a un personaje que sea de nivel 1 si la mazmorra recomienda ser nivel 80 vale para que esto para que así las personas puedan conocer otras mazmorras y volver a ese ámbito amigable que teníamos en el 1.29 hace más de 10 años en este juego donde para entrar a una mazmorra hacíamos grupos de amigos y eso era súper chévere no importaba que nos mataran o que nos deleitearan en la mazmorra volvíamos a pasar con ese ánimo porque estábamos conociendo personas estábamos uniéndonos vale en un propósito entonces mis amigos mi propuesta es que la mazmorra vuelvan a ser así y comenzando lo podría hacer una parte subjetiva poniendo lo que sea si quieres entrar a una mazmorra de nivel 80 tienes que ser de nivel 80 o ser superior a nivel 80 obtener mínimo nivel 70 vale 10 niveles menos de recomendado por la mazmorra vale mis amigos para mí sería una buena opción y una buena alternativa para hacer conocer todas las zonas del juego y beneficios que podríamos tener con esto mis amigos porque los beneficios no se quedan atrás miren por pasar mazmorra mis amigos vamos a obtener lo que son camas vamos a obtener lo que es experiencia vamos a obtener también títulos vamos a obtener ornamentos o sea mis amigos esto tiene muchos beneficios entonces yo lo vería desde ese punto de vista vale porque se me parece que el juego a veces se nos va de las manos con respecto a que llega alguien nuevo y ya queremos que suba a nivel 200 vale y la persona no tiene ningún conocimiento cerca de lo que es el juego ni de los bichos a veces me he encontrado con niveles 200 que no saben ni siquiera que es un jalato real vale mis amigos entonces yo diría que evitando ese montón de cosas sería súper favorable tener este modo en lo que es el juego por ejemplo aquí vemos lo que son los logros logros máximos que encontramos en este juego serían 10.000 logros vale mis amigos tienen un súper mega lo que es ornamento y un título súper mega bueno vale mis amigos pero antes de eso yo quisiera que ustedes vieran que para las mazmorras también tenemos un orden de 0 a 50 de 51 a 100 de 101 a 150 y así sucesivamente van de 50 a 50 hasta el 200 vale mis amigos y esto nos sirve para que nosotros veamos que podemos sacar buenas camas buena experiencia buenos títulos vale gracias a esto así que uno de mis propuestas sería esta poner las mazmorras que sean recomendadas a este nivel pero que así también el personaje cumpla con ese requisito fundamental bien y vamos al tercer punto de esto bien mis amigos chat de voz en pvp bien porque digo chat de voz en pvp el pvp es algo que nos gusta a muchos vale hay muchos que no les gusta hay muchos que sí y a los que nos gusta el pvp sabemos que es un poco fastidioso porque cuando estamos en pvp y queremos planear alguna estrategia con nuestros aliados vea sale este teclado en pantalla y esto lo que nos hace es que no vemos las jugadas vale los movimientos que hace nuestro oponente y por tanto muchas veces que nos perdemos de algunos movimientos precisamente por esto mi recomendación aquí mi propuesta es poner un chat de voz habilitable en el coliseo vale en el pvp y así podamos nosotros hablar con nuestros amigos por medio de los micrófonos de los móviles vale y así poder tener una conversación más completa y no tener que perdernos de ninguna jugabilidad vale mis amigos hay muchos que inclusive utilizan programas de terceros para esto para lo que tiene que ver con la con el chat de voz vale porque el mismo juego no lo tiene sería muy bien y muy bueno que lo tuvieran ojo digo utilizar programas de terceros solo para chat de voz vale mis amigos que esto no tiene nada que ver con el juego y no afecta en nada bien mis amigos entonces esa sería mi propuesta por este lado de que podamos tener una mejor mejor jugabilidad y los beneficios serían muchísimos al poder tener que jugar sin necesidad de salir ese teclado en pantalla y así podríamos hablar con nuestros amigos y formar inclusive nuevas amistades que para eso es un juego mmo rpg bien mis amigos y vamos con nuestra cuarta opinión cuarta cosa que mejoraría pvp 1 vs 1 porque puse esto aquí mis amigos recordemos que el pvp por alineamiento ha sido prácticamente abandonado dentro de este juego y era uno de los pilares fundamentales si lo recordamos 10 12 años atrás en el 1.29 cuando subías a nivel 60 podrías ponerte las alas y te mandaban a una misión de caza y si eras bontario o bonta te mandaban a cazar a una persona de que sea brachmariana o brachma vale y lo que me gustaba de esto es que te buscaban prácticamente siempre te tocaba el mismo nivel muchas veces había un desnivel de 5 o 10 niveles pero era muy poco y lo mejor es que el grado de alas también correspondía a tu nivel y a tu grado así que esto se vería súper genial bien entonces mi recomendación ya que no está como el 1.29 y no creo que lo pongan otra vez así entonces ponerlo que sea a través del coliseo que para poder activar un coliseo 1 vs 1 tenga lo que es alas ya sea bonta o ya sea brachma y pues las recompensas a finalizar la pelea sea prácticamente eso grados y pues mis amigos así podríamos subir alas de una forma diferente y darle un nuevo aire a lo que sería el pvp 1 vs 1 y harán al abandonado alineamiento bonta brachma bien mis amigos y vamos para la quinta y última la shop vale que cambiaría yo en la shop porque esto se ha vuelto tan revolucionario dentro del juego del dofus touch mis amigos recordemos que esta es la forma en como la empresa en cama gana dinero a través de este juego vale es un juego free to play y la única forma que tienen ellos de sacar dinero es con esto comprando rutinas rutinas es el dinero con el cual compramos cosas de prestigio dentro de la shop vale entonces mi propuesta aquí es la siguiente yo sé que tanto la empresa quiere mejorar sus ganancias y yo sé que los jugadores también estamos interesados en obtener cosas de la shop mi recomendación es que pongan los objetos fijos en la shop y que no sean rotables a qué me refiero por ejemplo este set fax uviva vale es un set que es fijo y como este escudo y como otros objetos más aquí que todos conocemos que son fijos pero lo rotan cada cinco seis ocho hasta diez meses se demora rotar un objeto al igual que los siroco que los jardo todas estas mascoturas que tienen unos stats que todos conocemos también son fijos solamente que lo rotan cada cuatro cinco seis ocho o diez meses vale y a un jugador muchas veces quiere comprarse algo de esto y no puede y por tanto eso también impide que le llegue una parte de ganancia en cama entonces mi recomendación aquí mis amigos es que toda la tienda sea estable sea fija que tengamos todas las mascoturas que son rotables que tengamos todos los sets que son rotables todas las mascotas y todos los objetos de la shop que sean rotables los tengamos fijos así en cama tendría una ventaja y es que podría cada año planear en meter más bien un set en específico para halloween uno para navidad que sea algo diferente vale que es algo distinto vale mis amigos que así nosotros podíamos disfrutar de la shop y estoy totalmente seguro que en cama recibirá muchas más ganancias si hacen esto dentro del juego y nosotros los jugadores tenemos beneficiados en que podríamos comprar nuestro set para biótico o role vivo o objetivo cuando queramos porque lo tenemos a disposición el día y la hora que queramos vale mis amigos se me hace que esto va a ser muy bueno dentro del juego de dofus touch vale por ejemplo a mí me parecería súper genial que esto estuviera fijo todo el tiempo en dofus touch vale mis amigos pues no siendo más esto ha sido lo que es las cinco cosas que a mí me gustaría que personalmente me gustaría que mejorara en dofus touch para tener una mejor jugabilidad y tener una mejor experiencia y conocer un poco más más cerca y a profundo de lo que respecta a este gran juego que tanto nos gusta del mundo de los 12 bien mis amigos no antes me quiero despedir sin antes enviarle un gran saludo otra vez a nuestros suscriptores del canal gracias por ese gran apoyo si todavía no estás suscrito a esta familia eres bienvenido es totalmente gratis vale mis amigos es totalmente gratis suscribirse no tiene ningún costo espero que compartas con tus amigos dale un buen like si tienes alguna duda en la mecha de los comentarios y mis amigos nos vemos a la próxima chao chao